Se ha progresado bastante en tener reuniones fluidas entre los gobiernos regionales y los ministerios. En el caso del gasoducto al sur, se tuvo que ejecutar la garantía financiera. Como no pudieron conseguir la plata, nosotros ejecutamos la garantía que era 262 millones de dólares. Ese dinero se va a utilizar en gran parte para mantener el proyecto andando con los subcontratistas mientras se hace una nueva licitación. El otro gran proyecto en esa parte de nuestro país es el aeropuerto de Chinchero, donde el ministro y vicepresidente ha tenido un papel muy importante. Básicamente, en tres palabras, lo que pasó ahí es que el gobierno anterior había creado unas bases para este proyecto que no eran adecuadas. Generaban una inmensa carga de intereses porque obligaban al ganador a presentar el dinero desde el primer día. Entonces, se iban a acumular los intereses antes de que se hagan las obras. Eso es lo que se ha corregido y se ha obligado a los participantes en el aeropuerto a poner más capital. Ellos en realidad estaban poniendo muy poco capital. Ahora tienen que poner aproximadamente 120 millones de dólares. Y a cambio de eso, el Estado se va a ocupar de financiar el movimiento de tierras. Y el otro gran tema es el tema de agua potable y salud, donde ahí están las leyes que se han dado. Se ha creado un fondo sustancial para empezar los proyectos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.